Así despidieron esta mañana al oficial de la Fuerza Pública, Joed Vargas, quien lamentablemente perdió la vida por complicaciones de salud esta semana. Con una caravana que salió desde la Catedral de San Isidro del General hasta el Cementerio Municipal de nuestro Cantón, con presencia de miembros de Fuerza Pública, OIJ y Policía de Tránsito, una sentida despedida para el amigo que se marchó.